¡Wiii! ¿Cómo están, Milla y Morphle? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Morphle, el hombre de acción. El hombre de acción es realmente valiente y siempre ayuda a las personas necesitadas, excepto por los malvados, por supuesto, como el profesor malévolo. ¡Oh, wow! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? ¡Oh, oh! ¡Hombre de acción real! Ponlo en el piso, Morphle. ¡Yo soy el hombre de acción! ¡Profesor malévolo! ¡Mi enemigo! ¡Entreguese artefacto! ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. ¡Oh, no! ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de acción! Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Morphle. ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! ¡Esto exige acción! ¡No se preocupe, señora. Yo me encargo. ¡Fuera de aquí! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me llevaré esto, señores! ¡Eso definitivamente exige acción! ¡Espera! ¿Qué? Aquí tienen honestos ciudadanos. ¡Pero ellos son los ladrones! ¡Mentir nunca lleva nada, Peter Freeze! ¡Oh, no se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! ¡Hombre de acción! ¡Espere! ¿Por qué tienen al Profesor Malévolo? ¿Son sus secuaces? ¡No, no, no! ¡Este es el Profesor Malévolo! ¡El Profesor Malévolo es un juguete! ¡Como solía hacerlo tú, hombre de acción! ¡Este es el Profesor Rashid! ¡Y no debería ser un juguete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano! ¡Ah! ¡Santo as tu voz de ensayo! ¡Pero, ¿cómo voy a luchar contra el Profesor Malévolo ahora? ¡Debo volverme un juguete otra vez! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! ¡Sí, sí! ¡Estaré ahí en un minuto! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Mira, Troy! ¿Quieres dar un paseo en un camión de bomberos real? ¡Ese no es un verdadero camión de bomberos! ¡Mi hermano Mayor Gerben es un bombero! ¡Y puedo dar un paseo cuando yo quiera! ¡Ah! ¡Una emergencia! ¡Ahora Morphle puede ver lo que un verdadero camión de bomberos puede hacer! ¡Eso suena como un reto! ¡Ahora! ¡Un verdadero camión de bomberos! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡No se preocupe, señora! ¡Aquí tiene! ¡Rescatamos a su gato y está bien! ¡Ven! ¡Hay un edificio en llamas al otro lado de la ciudad! ¡Jeje! ¡Somos más rápidos! ¡Oh, no! ¡Este incendio es demasiado grande! ¡No podemos hacer esto solos! ¡Trabajemos juntos! ¡Marffle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos volador! ¡Guau! ¡Es maravilloso tener un poco de ayuda de una mascota mágica! ¿Marffle, te interesaría unirte al departamento de bomberos de ahora en adelante? ¡Oh! ¡Marffle, no poder! ¡Marffle, mascota de Milo! ¿Sabe qué, bombero, Gerven? Creo que conozco a la mascota mágica perfecta para usted. ¡Aqually, ayuda a tu nuevo compañero humano! ¡Guau! ¡Guau! Marffle, ¡Marffle, transfórmate en un carnero! ¡Marffle, transfórmate en un elefante! ¡Increíble! ¡Ahora, transfórmate en un anquilosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Esa era nuestra única pelota, Marffle! ¡Recuperemosla! ¡Marffle, transfórmate en una lancha de alta velocidad! ¡El mar se está alebrestando! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Marffle, transfórmate en un delfín! ¡Oh, eso está mejor! ¡Las grandes olas no son un problema para los delfines! ¡Oh, oh! ¡Marffle, transfórmate en un submarino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la ola fue enorme! ¡Marffle, transfórmate en una gran ballena! ¡Ja, ja! ¡Ahora eres demasiado grande como para que las olas te hagan daño! ¡Mira, Morffle! ¡Es Neptuno, el rey del mar! ¡Está enojado! ¡Por eso las olas son tan violentas! ¡Hola, Neptuno! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Alguien me golpeó en la cabeza con esta pequeña roca! ¡No es una roca! ¡Es nuestra pelota de béisbol! ¡Así que fuiste tú! ¡Lo sentimos mucho! ¡Fue un accidente! ¡Sólo estábamos jugando béisbol! ¿Béisbol? ¿Qué es eso? ¡Es un juego! ¡Podemos enseñarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es una atrapada! ¡Morffle, estás fuera! ¡Mira! ¡Mira, Morffle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Ahora somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no eres tan valiente, ¿verdad? ¡Ahora esta es nuestra ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos de vuelta a mi ciudad, muchachos! ¡Mira, Morffle! ¡El T-Rex se lastimó la rodilla! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una ambulancia! ¡Una gran ambulancia para dinosaurios! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una pelota de baloncesto! ¡Listo, April! ¡A jugar! ¡Nosotros queremos jugar baloncesto también! ¡Oh! ¡Ok! ¡Nos toca el balón primero! ¡Porque somos grandes! ¡Oye! ¡No puedes tocar mi sombrero! ¡Y no puedes caminar con la pelota! ¡Eso es contra las reglas! ¡Bueno, somos piratas! ¡No nos gusta jugar de acuerdo a las reglas! ¡Bueno, pero ¿no prefieren jugar con nuestra pelota? ¡Quiero decir, la tuya podría ensuciarse! ¡Sí! ¡Buen punto! ¡Buena jugada, Phil! ¡Cerca! ¡Pero no lo suficiente! ¡La dejaste caer, pirata Phil! ¡No es mi culpa que la pelota parezca gelatina! ¡Dos puntos para nosotras! No es mi culpa que la pelota parezca! Creo que es Morphle, Pirata Maurice. ¿Qué? Pero eso es contra las reglas. Tienen que jugar baloncesto con una pelota real. Pensé que a los piratas no les gustaba jugar de acuerdo a las reglas. Bueno, no. Pero esto no es divertido en absoluto. Tal vez deberíamos jugar siguiendo las reglas, Pirata Maurice. Creo que hacer trampas simplemente no es divertido. Hmm. Bueno, supongo. ¡Me gusta! ¡Es divertido! Construyamos un gran castillo de arena. ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! Bueno, esta es Aqually. Sus poderes mágicos le permiten nadar donde quiera, incluso cuando no hay agua. ¡Sí! ¡Exactamente lo que estábamos buscando! ¡Shh! Aqually, haz una corriente de agua que vaya directamente a la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Finalmente podemos hacer travesuras lejos del mar. ¡Ahora podemos robar todos los juguetes que queramos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y podemos robar todo el helado que queramos! ¡Ah! ¡Me encanta el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora podemos destruir castillos de arena que no están en la playa! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿cómo navegan su barco por la ciudad? ¡Morffle, transfórmate en un bote también! ¡Mila, Morffle, esos piratas tienen a Aqually! ¡Usen el aro mágico transportador de mascotas! ¡Ah, Aqually! ¡Morffle, transfórmate en un delfín! ¡Genial, Morffle! ¡Lo logramos! Pero, ¿a dónde se fueron esos piratas? Ay, ¿por qué nos pasó esto? Hacía demasiado calor. Fácil, ¿verdad? Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá. ¡Es muy fuerte! ¡Morphle, transfórmate en un robot! Ahora, ¡vamos al parque! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante! Bueno, ¡estamos listos! ¡Vamos a atrapar de gigantofante! ¡Morzón! ¡Vamos a atrapar de gigantofante! ¡Vamos a atrapar de gigante! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí están! ¿Les fue bien? ¡Sí, papi! ¡De maravilla! ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro. Veamos. Entonces, la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Yee! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Murple! ¡Transfórmate en un Monster Truck! Eso es mucho más rápido. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Hay un lobo! ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! Ah, claro. Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. ¡Y hay un dragón gigante que la protege! ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Murple! ¡Transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. ¡Sí, finalmente! Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente! ¡Gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas. ¡Ah, aquí vamos! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! No se preocupen, lo encogeré de nuevo. ¡Oh, oh! Dejó de funcionar otra vez. ¡Morffle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¿Un pájaro gigante? No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morffle! ¡Mira, Morffle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Mira, Morffle! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! ¡Mmm! Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!